Ahí viene la chula caberota Moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chula caberota Moviendo sus caderas al pasar Ey, ey, ya, ahí viene la chula caberota Ey, ey, ya, ahí viene la chula caberota Ahí viene la chula caberota Moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chula caberota Moviendo sus caderas al pasar Ey, ey, ya, ahí viene la chula caberota Ey, ey, ya, ahí viene la chula caberota Allá viene ya la negra Caberota Gira como se menea Caberota Al compás de la tambora Caberota Yo te quiero ver gozando Caberota Esta rumba está bien buena Caberota Para que goce salsero Caberota 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 ¡Gracias! Ahora mi chulito usa falda cortita, mueve la cadera y su cinturita ¡Qué bien que luces la faldita! ¡Qué bien que mueves tu cinturita! Ahora mi chulito usa falda cortita, mueve la cadera y su cinturita Ahora bien es diferente, así murmura la gente ¡Gracias!